Soy Alberto González, primer metre del nuevo hotel Anibis Style City Las Ventas. Dentro de este hotel nos encontramos el restaurante Insólito, que es una marca de restauración de la cadena Coop. Este restaurante tiene un concepto de cocina de carbón, producto de proximidad, y dentro de este restaurante, aquí detrás, nos encontramos con la barra de Insólito, donde podéis encontrar costelería de autor de nuestros bartenders y una costelería clásica muy rica.